En Villalba hay una pequeña arboleda, más allá de la cual hay casas, coches de la autoescuela y por supuesto la autopista a La Coluña, o sea la Nacional 6, justo aquí al lado está, pero dando la vuelta un pequeño oasis de tranquilidad que desactivando temporalmente el sentido del oído podemos internarnos en una fantasía de naturalezas verdes. Aquí se puede perfectamente grabar una película de este tipo, Los Goonies, ahí es donde muere el gordo y como podemos ver está lleno de vino tinto Cumbres de Gredos, aquí es donde la muchachada viene a beber por la noche y a mear posiblemente. Y bueno, aquí está esto y es muy... es curioso porque la parte más bonita de esta parte de Villalba está justo al lado de lo más feo y menos característico, menos villalbino. O sea, que es como una parte de no villalba que cruza por el medio, o una... como una O, o una I inversa que es todo lo demás, como una... como un cero, eso es, como un cero de los antiguos de estos de... con la...